¡Viva Huanta! Y este es un proyecto que presentamos a fines de 2012 cuando asumimos nuestro cargo, porque soñábamos que estos vecinos podían estar informados y conectados con el país. Hoy día nuestros vecinos de Huanta se sienten más vicuñenses que nunca, porque están recibiendo la información, porque se están enterando lo que pasa. Bueno, alcalde, ¿cuántos son los habitantes de aquí de Huanta? Bueno, tenemos alrededor de 120 habitantes. La verdad es que es un número pequeño, pero es un número que necesitaba apoyo, que se sentían aislados, se sentían que eran el patio trasero, se sentían que nadie se preocupaba de ellos. Conversaron con usted y le solicitaron que adquilitar este proyecto porque ellos lo necesitaban, ¿no? Así es, pues bueno, cuando salí electo el día 28 de octubre del año 2012, yo recorrí todas las localidades después, antes de asumir como alcalde, y en el mes de noviembre de ese año estuve en la localidad. Y la verdad es que esa conversación y ese agradecimiento de noviembre del 2012, hoy día ha terminado en que ellos no están soñando, es verdad. Hoy día tienen la tecnología en su casa. Yo estoy convencido que Vicuña en su conjunto, desde La Rayán hasta este pueblo, hay felicidad. La gente más postergada sabe lo importante, es apoyar a aquellos pueblos más distantes. Hoy día le tocó a Huanta, mañana le tocará a otro pueblo. Le agradecemos esta nota y esperemos que siga haciendo su trabajo como siempre. El gran alcalde de la comuna de Vicuña. Muchas gracias, de verdad. ¿Cómo estás, David? Bien, ¿cómo estás tú? ¿Qué nos dice esta inauguración de estas cuatro antenas acá en Huanta? En Chile el 98% de las personas tienen acceso a la televisión, pero hay un 2% y específicamente no tienen acceso a la televisión. Es decir, por donde viven, por las condiciones geográficas, no pueden acceder a canales de televisión. Y precisamente la acción que vamos a presenciar hoy día tiene que ver con la inauguración de una antena repetidora que permite que las personas de la localidad de Huanta, de la comuna de Vicuña, tengan acceso a cuatro canales que son TVN, Canal 13, Chilevisión y Megavision. Ya que se pueda ver nítido las imágenes. Agradecemos y esperemos que esta nota llegue a todos nosotros. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Aquí estamos con la señora Gloria, consejera regional, ¿no? Así es. ¿Y le puede decir algo de este gran proyecto que se aprobó acá y se instaló en esta antena, señora Gloria? En primer lugar, encantada de estar nuevamente en Huanta. Soy una asidua persona que visito a mi comunidad porque desde el año 2004, que fui alcaldesa, estoy trabajando con ellos. Sacamos la telefonía móvil, Movistar, fue que se instaló acá para ellos, para que tuvieran, porque realmente estaban... Entonces empezó a trabajar hace años atrás. Estábamos recordando con el señor de televisión los años cuando comenzamos las conversaciones. Quedó después paralizada la obra y continuó la nueva autoridad. Y yo encuentro que para Huanta, y no solamente Huanta, sino que también los vecinos que vienen aquí a visitar a su familia, eso es muy importante y felicito por toda esta gran obra y tecnología. Eso significa que las autoridades se preocupan y están atentos a que las comunidades no vayan quedando sin ninguna información. Buenas tardes, Mario Aro. Buenas tardes. Concejal de la comuna de Vicuña. La verdad es que muy contento por el sentimiento y la gente de Huanta que hoy día va a estar conectada con el mundo a través de la televisión y de las radio emisoras que hoy día van a estar conectadas a esta antena. Y esperemos que tú sigas haciendo el labor que estás haciendo hasta hoy como concejal, ¿no? Muy amable. Muy amable, muchas gracias. Que estés muy bien. Que estés muy bien. Gracias.